¿Se acuerdan de la oficina de conflictos de intereses? ¿Se acuerdan que el Partido Socialista filtró el informe? Pues atención a esta noticia, porque se van a quedar ustedes muy sorprendidos. Dice, el PP reclama a la oficina de conflictos de intereses el expediente de la denuncia archivada sobre Begoña Gómez que filtró el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular ha exigido a la oficina de conflictos de intereses hacer público el expediente completo. Si es que existe, en el que se basó para desestimar la denuncia contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en el rescate de Air Europa, dado los vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con la compañía. Dice, queremos saber qué averiguaciones se han hecho y en qué documentación se han basado este órgano dependiente del Ministerio para Transición Digital y la Función Pública para decretar con una rapidez inusitada el archivo de esta denuncia, señala desde el Partido. Pues es que, amigos, si es que lo decimos. A ver si existe el informe, si no existe, y en qué se justifica. Y lo dijimos. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, presuntamente, es preparar una denuncia por... Lo voy a repetir. Aquí va el presuntamente por prevaricación, señor Paz. O sea, un informe que lo filtra el Partido Socialista, dicen que ya esa denuncia está desbaratada, pero no se ve ni el informe, ni quién lo firma, ni los documentos que justifican esa resolución. Que, por cierto, tenían 30 días y tardaron un día. Si quitamos los del fin de semana. De esta cuestión hemos estado hablando por encima al comienzo del programa y efectivamente existiría prevaricación. Efectivamente se habría contravenido la ley intencionadamente. Y el PP debería intervenir, pero lo hará. Porque antes me he congratulado con que algún partido, en ese caso Vox, que interponía esa querella de la que hemos hablado antes, pero yo no veo que el Partido Popular utilice las armas que tiene con la virulencia, que sería necesario hacerlo, para poner orden y esclarecer todo lo que está ocurriendo. Pero yo me decanto porque no va a mover un dedo el Partido Popular, me temo muy mucho. Yo te mantengo la mayor. Yo creo que sí que va a prosperar. Vamos a ver, yo el otro día comentaba aquí en este mismo plato lo que dice la propia ley de incompatibilidades del año de marzo de 2015. Y en su artículo 1 dice muy claro quiénes están sujetos a ella, entre los cuales está el presidente del gobierno, y en el artículo 11 dice lo que no tienen que hacer. Es decir, interferir en el negocio de la familia. Es blanco y en botella leche. Ahora, yo la pregunta que se hace del Partido Popular también me la he hecho. Es decir, usted saca una resolución que no la comunica usted, que la comunica ante C. Ferraz en una rueda de prensa del actual portavoz, la señora Peña, y dice que la oficina de resolución de conflicto ha archivado la demanda interpuesta por el Partido Popular en dicha oficina. Bueno, bien, pues vamos a conocer, como bien decía usted, don Luis Ángel, vamos a conocer en qué se ha basado, porque ahí es donde radica el interés, porque en función de lo que se haya basado podemos ver si existe prevaricación, que desde mi punto de vista puede existir una presunta prevaricación, puesto que la ley es taxativamente clara, y lo que ahí te da es posibilidad de ir a los tribunales. Es verdad, como usted dice, don Carlos, que el Partido Popular se lo ha pensado mucho, y quizá más de lo que toca. Entonces, al Partido Popular, hasta que no le han tocado los bigotes, bien tocado, porque ya no es que únicamente le hayan dicho al señor Feijóo que paseaba en barco en el Atlántico con el señor Dorado, sino que también viajaba a Andorra. Viajaba a Andorra y tenían vacaciones por ahí y demás, y luego le han sacado, en dos diarios le han sacado a la señora de Feijóo, que la empresa para la que trabajaba había obtenido subvenciones de manera irregular, pues claro, todo tiene un límite, y ha llegado a ese límite. Entonces el Partido Popular precisamente pide ese expediente para poder iniciar una querella o una demanda contra la señora Gómez, el señor Sánchez, por no haberse abstenido en los consejos de ministros. Dicho lo cual, también es importante decir que ayer en la sesión de control del gobierno se ensañaron con la señora del señor Feijóo, porque el señor Marañas había publicado una noticia. Luego vamos a hablar de eso. Vale, perfecto.